de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. Tenemos en la línea ya a Martín Rodríguez Sánchez. ¿Quién es Martín Rodríguez Sánchez? Pues nada más déjeme decirle que es el presidente del Consejo Empresarial de América Latina y el Caribe. Nos preguntábamos, ¿qué está pasando? ¿Realmente México tiene fichas suficientes para ir a negociar con Estados Unidos? En la portada del periódico El Punto Crítico de hoy se presenta un pastel con la bandera de la Unión Americana y de Canadá, donde el pastel nada más es de dos, y así lo manifiesta la portada del periódico El Punto Crítico. Anuncia Luis Videgaray que en junio se podrán iniciar ya negociaciones sobre lo que era el Tratado de Libre Comercio, porque prácticamente pudiera desaparecer y se convierta en un tratado entre Estados Unidos y Canadá y México tuviera que ir a negociar de manera bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica. Agradezco mucho al contador Martín Rodríguez Sánchez, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, señor contador. Buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludarte. Gracias por darme la oportunidad para platicar en tu programa. Bueno, fíjate que estamos preocupados por este tema de los acuerdos de tratados internacionales, y yo te preguntaría, ¿qué tan bien está preparado México para despegarse de Estados Unidos y permitir que nuestra economía deje de depender en su mayor parte de los estadounidenses? Platicábamos hace un momento con el senador Mario Delgado Carrillo, y veíamos que este tema, por ejemplo, de la dependencia de las gasolinas, de la energía que nos manda Estados Unidos, pues es tema de seguridad nacional. ¿Qué nos dices al respecto? México está más que preparado. México durante todos estos más de 20 años del tratado se ha tenido la expertiz en lo que es el ramo empresarial de negocios. Nosotros estamos platicando en varios sectores, hicimos comisiones, como en el tema de agro, en el tema energético que acabas de decir, y en otros temas, para poder ver desde el punto de vista empresarial-negocio, cómo continuar en un momento determinado con Estados Unidos teniendo estos negocios. El tema del tratado, si se termina o no, hemos visto que hay otros acuerdos que también nos apoyan para todo lo que nosotros podemos hacer en lo que es importación-exportación, pero en el tema del Telecán, lo he platicado con Zagarpa, con algunas otras dependencias, no va a ser tan rápido que se acabe. Ahorita, como bien lo comentas, Luis Videgaray lo comentó, empezamos en el punto en que si manda el presidente Trump a lo que es el Congreso, la parte de la terminación son seis meses, y después el Congreso tiene que responder, y después hay otros organismos para poder manejar la terminación del tratado. Pero para terminar lo que es el acte del comercio, la parte de los negocios, nos va a llevar otros dos años, porque hay leyes que pueden apoyar demasiado al mismo tratado. Y en este plano, aún así, con toda esa parte, he visto a empresarios, y más a todas las comisiones que tengo, en la parte de México-Mónaco, México-Hungría, y México-Asia, que tengo mi contraparte del Consejo Empresarial, he visto que tienen ojos para nosotros en estos proyectos que tenemos tan interesantes para poder manejar exportaciones a otros países, e importar, sufriendo totalmente todo lo que tenemos en este mercado. No es que tan rápido lo vamos a lograr, ¿verdad? Pero sí tenemos la expertise, sí tenemos a los empresarios que están viendo una oportunidad. Ahorita estamos teniendo acciones precisas como un plan de trabajo, en el que vamos a hacer un análisis, un análisis síntesis del nivel económico de este tratado, ya llevamos un gran avance con esas de trabajo, con empresarios de cada sector, y en ese sentido vamos a empezar, yo ya me diría la tarea de empezar a ir a nuestra parte, como el hermano mayor México con la gran expertise, fui de Guatemala, Guatemala nos tomó muy bien, hay un proyecto tan interesante que salió este año, de un ducto muy fuerte que llega hasta Tapachula, y ese proyecto es de gas, y estamos viendo con el presidente de la República, el presidente del Congreso, con la parte de los gobernadores que vamos a firmar, con los alcaldes, toda la parte de cómo hacer el paso del gas hasta Guatemala, y poder desde ahí empezar a ver esta parte del sector energético. En ese plan empezamos a platicar de toda esta parte de agro, empezamos a platicar del sector automotriz, y Guatemala, República Dominicana, República Dominicana tiene un gran proyecto en acción en el sector energético, en Punta Catarina, y lo vamos a representar nosotros para poder llevar inversiones, entonces esa es la expertise que digo, que México está muy preparado para poder dar este paso, no nos agarran desprevenidos, nos agarran con una expertise, con un momento de oportunidad, momentos oportunos, yo lo he platicado en foros, que tenemos que hacer demasiado, sí, porque este es un momento que tiene que trabajar mucho, el gobierno, los empresarios y la sociedad, con una política pública nueva, con una política que verdaderamente le dé interés, y ventajas, mediante márgenes a los empresarios. También en este plan, de que dije que los empresarios seguirán haciendo negocios, los de México con los de Estados Unidos, hubo una carta que me mandaron de Estados Unidos, en donde una cadena de tres hojas de empresarios, en varios sectores del Telecán, mandaron al Congreso, ellos diciendo que no están de acuerdo con Trump, porque ellos tienen que seguir teniendo operaciones con México, no puede acabar tan rápido su parte de ingresos, o su costo gasto tan bajo que tienen con nosotros, y nosotros nos dimos a la tarea de empezar a platicar con ellos, para decir, si están interesados que busquemos soluciones nuevas, en un ámbito de otros países, que esa es una inteligencia, se puede decir financiera, contable, fiscal, para poder seguir teniendo negociaciones, y por los empresarios que hemos platicado, están dispuestos a que encontremos una forma de continuar, lo he comentado y lo seguiré comentando, que finalmente ellos también están espantados por decir, se acaba de inmediato tu operación con México, y se acaba de inmediato tu ingreso, eso no es tan fácil decir en el mundo empresarial, a no ser que no sé cómo los va a ayudar económicamente a todos los empresarios. Una situación difícil que tiene que atravesar México, y transitar en esta negociación de lo que se llama ahora el Tratado de Libre Comercio, estamos platicando con el contador Martín Rodríguez Sánchez, es el expresidente del Consejo Empresarial para América Latina y el Caribe. Martín, ¿nos podrías dar un breve bosquejo, un panorama de qué es lo que representa el Consejo Empresarial, y de qué manera se participa, influye en la toma de decisiones? El Consejo Empresarial fue creado por un organismo de México que se llama COPAL, que son 60 partidos políticos de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos 20 en el poder, como en el caso del PRI. Ellos crean su parte política para poderse apoyar en una política pública, y nosotros creamos la parte empresarial desde hace dos años y medio, para poder crear una parte en donde visualicemos cómo apoyar a los empresarios desde cuatro puntos, compra-venta de empresas, inversión, más de negocio o su contratación. Esto lo hicimos con nuestra contraparte de Asia, ahí está el Consejo Empresarial de Asia, Rusia y África. Lo que llevamos a cabo nosotros es desde una metodología internacional que se llama un NDA, un EMU de acuerdos, un due diligence del proyecto, modelo financiero, y el cierre y concreción de negocios. En un ejemplo que tengo yo, también soy CEO y presidente de un despacho que está metido en una organización mundial de 320 despachos, en lo que es Japón, en lo que es España, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Tengo un fondo de inversión, tengo una cadena de clientes, y lo que nosotros hacemos es ver qué cliente quiere en este momento empezar a ver otro tipo de fronteras, negocios unilaterales, y también, por ejemplo, en la cadena del sector energético, tengo clientes del sector gasolinero, de transportista, de lo que es ductos, y entonces lo que buscamos son las contrapartes con todo ese modelo que tenemos internacional, y les ayudamos desde la parte de una evaluación financiera para que sea atractivo para los inversionistas, hasta la parte de cómo concretar esa subcontratación o más de negocio e inversión correspondiente. Hemos tenido éxito, por eso fui yo a Guatemala y a República Dominicana, porque desde un proyecto mínimo que, por ejemplo, República Dominicana me pide el presidente de la República, que él es el que preside, como si fuera CFE aquí, y el vicepresidente se coopera a la parte técnica, me pide que vea yo cómo llevarle a un inversionista allá para poder ya pagar la deuda de los bancos. Un proyecto tan interesante, tan importante, en lo que es energía, entonces lo que hacemos nosotros es este proyecto llevarlo a nuestro contraparte de lo que es Asia, Rusia, África y otros fondos de inversión internacional, y a la vez le buscamos un compromiso social para poder que esa inversión cumpla objetivos de apoyo y llegue en una repartición de riqueza a toda la sociedad, ¿verdad? Eso es una forma de armonizar los intereses de los diferentes países y de los inversionistas. Sin embargo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha reiterado que Estados Unidos no necesita la relación comercial con México. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que Estados Unidos es un socio indispensable para México. ¿Realmente debe México seguirse enfocando en la relación con Estados Unidos o es pertinente buscar nuevos horizontes? Pienso yo que por el momento tenemos que apoyarnos demasiado en seguir, por eso el hablar con los empresarios. La parte de gobierno entre los gobiernos, lo que estén haciendo, manejándose, los empresarios debemos de trabajar en la parte que nos ocupa y que en este momento nos preocupa para seguir teniendo esta negociación, esos actos comerciales. Más sin embargo, es un momento oportuno. Yo he visto en los análisis de todas las mesas de trabajo que tenemos, he visto temas en agro, por ejemplo, de toda la parte de que nosotros, en el percán, somos nuestros principales Estados Unidos, y luego Canadá, claro, por eso fue creado ese tratado. Pero al final del día empecé a ver unos análisis de otros países que tenemos ese mismo producto, importando, exportando, y no los hemos ido a visitar ni a hacer grandes planes de trabajo. Hoy lo que estamos haciendo, Malasia, hay muchos países que sí representan un porcentaje mínimo en lo mismo que estamos metidos con Estados Unidos y Canadá, pero es momento, porque tenemos esa expertise, de voltear a ver ese horizonte, porque ellos nos están volteando a ver. Si nosotros llevamos un proyecto ya estructurado, que no sean solamente palabras, porque no es nada fácil estructurar un proyecto, dirigirte a los empresarios, y que al final del día estés con 50 empresarios, que te puedan entender la filosofía de tener una base unilateral comercial, creo que de 50 te van a decir 5, que sí son los que quieren empezar a participar. Pero ese momento oportuno, que hoy está en ese deseo, en esa emoción, que estamos todos en la base de decir, voy a apoyar a México porque soy mexicano, es el momento de la oportunidad que estamos esperando para poder ver esas otras fronteras. Y ya, vuelvo a repetir, ya las tenemos vistas, ya hemos hecho demasiado, solamente se necesita dar un paso firme con un gran plan de trabajo que lleve una política pública y que esos actores que comenté, tanto el gobierno como los empresarios y la sociedad, puedan trabajar en conjunto y te aseguro que es el momento que nos está haciendo un gran favor Estados Unidos para poder nosotros visionar otros mercados y otros países. Ante las crisis se generan las oportunidades. Contador Martín Rodríguez Sánchez, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar precisamente en las fortalezas que tiene México y las oportunidades que se pueden dar ante esta situación que estamos viviendo, si me lo permites. Claro, será un honor, Eduardo. Eduardo, tú me dices cuándo y estaré contigo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada, la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo, te mando un fuerte abrazo. Hemos platicado con el contador Martínez Rodríguez Sánchez, él es presidente del Consejo Empresarial para América Latina y el Caribe. Mire, sin lugar a dudas, las oportunidades se presentan ante las crisis que está viviendo el país. Vámonos, tenemos información, información fresquecita, relevante, en breves delegacionales. Puestos ambulantes que fueron removidos de algunas calles de la colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc han invadido ya las banquetas de otras vialidades. Lo anterior, a pesar de que Suleyma Guidobro, directora de jurídico y gobierno de la delegación, aseguró que no se toleraría el ambulantaje en la zona y mucho menos una invasión de tipo cucaracha.